Oyes tú Eduardo, ¿qué pasó? Te juego mi Z28 contra tu camioneta Ford Juega pues Ya se ha apostado la vida en carreras de caballo Pero este era diferente, era carrera de carros Y el odio de dos rivales y un amor que jugaron Era carrera de muerte, también jugaron La vida Sentía muy pequeño el mundo y que los dos no cabían Aparte de aquel orgullo, era el amor de Cristina A lo que llega el dinero, el odio y el amor Sergio en su Z28, Eduardo en su hermosa Ford Los dos estaban seguros de un poderoso motor Esa mujer va a ser mía Eduardo le dice a Sergio Con mi buena camioneta, hasta el diablo yo le juego No te voy a discutir, porque pronto lo veremos Cuando a las tres se arrancaron, salieron casi volando Los dos motores roncaban, ninguno iba ganando Y cuando se dieron cuenta, ya era tarde pa' frenarlos Cayeron en un abismo, los dos perdieron la vida Nadie ganó la carrera y ni el amor de Cristina Se quedaron empatados, la muerte ahí fue testida